Buenos días a todos ustedes, ¿cómo están? Espero que se suscriban a mi canal y activar la campanita de notificaciones, dar like y compartir este vídeo y los demás vídeos para así seguir creciendo. Les deseo un feliz año 2022, suscríbete ya, esto es algo de todo. Comenzamos. Cosas que pasan solo una vez en la vida, parte 1. Esta chica tuvo la suerte de uno en un millón para encontrarse con tremendo snack. Realmente es algo muy impresionante encontrarse con un snack de ese tamaño. Un tiro de dardo mata a un mosquito. Estos periódicos estaban apilados de una manera extraña. Este hombre está subiendo una cascada que está congelada. Realmente es algo muy impresionante. Impresionante.